Hola chicos, ¿cómo están? Ahora les voy a hacer mostrar mi amiga que se llama Emma Hola chicos, ¿cómo están? Yo me llamo Emma y bienvenidos a un nuevo vlog de un nuevo canal ¡Halo! Y bueno, les voy a hacer mi amiga le va a hacer mostrar las cosas de ella Este tiene matable En realidad yo le regalé Bueno, mira ¡Permilo! ¡Papá! ¡No, entro! Miren, esta es mi mochilita Mochilaco, pero tu mochilita Bueno, me lo regalaron Después vos me lo regalaste a mí y ya te lo regaló Bueno, este es mi móvil Y bueno, son las Y aquí ¡Pero no, no me lo toques! Y son las 11 y 37 ¿Ven? Son las 11 y 37 De la noche No de la tarde, hijos Y bueno, mañana vamos a hacer un nuevo video En... Pero no sé si vengo un día Y mi tablet Otra Tienes dos tablets Sí Y me encanta Me van a calificar del 1 al 10 Mi fondo de pantalla Es mío Uno No tienen para El 1 al 100 Si quieren sacar de foto de captura para poner su fondo de pantalla Sáquenlo Y si, el canal de Santino está por llegar Y digo Que lo apoyen Porque esta de Santino está por llegar a los 9150 seguidores Así que explícalo Porque está por ganar a Blanca de Oro Y eso es lo más lindo Porque lo quiero Y a mí también, por favor Recomiendo mi canal Bueno, mi canal se llama ema.com G54 .ar .com Y él también Se llama Santino.com En total Nos vamos Ya está Bueno Y bueno chicos Esto es el último El fin El fin del video Y mañana vamos a hacer Mañana vamos a hacer otro video Chao Bye Bueno chicos Si quieren Les podemos grabar toda una rutina De pijamada Que vamos a hacer Por eso traje mi mochita Vamos a hacer una gran pijamada Vamos a jugar a las almohadas Y vamos a ver Todas esas cosas Bueno chicos Chao Ya les hacemos otro vlog